Dos mujeres resultaron lesionadas en un accidente vial registrado la mañana de este lunes en la zona centro de la ciudad de Torreón. El reporte sobre los hechos se recibió en el sistema estatal de emergencia 911 en punto de las 9.40 de la mañana. Los vehículos involucrados fueron una camioneta Chevrolet de color gris y un automóvil Nissan de color blanco. Según los testigos, el automóvil no respetó la luz roja en el semáforo y fue impactado en la parte media de su costado derecho por la camioneta, aunque será el juez calificador quien se encargue de deslindar responsabilidades. Paramédicos de la Cruz Verde atendieron a las mujeres, aunque no fue necesario trasladarlas a un hospital para su atención médica. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Vialidad y Bomberos acudieron al lugar para brindar apoyo.